En un hecho inédito en Michoacán, el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan lanzó al espacio el satélite amateur IT-201, fabricado por 37 alumnos y 10 docentes de las diversas carreras, quienes fueron asesorados por michoacano Eduardo Guizar Sainz, colaborador de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, NASA, por sus siglas en inglés. El artefacto de 40 centímetros de alto y 35 de ancho y de casi 4 kilos de peso, fue elevado desde la pérgola municipal por un globo de gas helio, estaba programado para alcanzar una altura de 30 kilómetros, desde donde se captaron imágenes en tiempo real de la geografía michoacana, mediante las cámaras y la tecnología con que fue adoptado. El logro académico de Tecnológico de Uruapan fue testiguado por el Secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, el Secretario de Planeación Municipal de Uruapan, Esteban Brito Chávez, los regidores Teresa Ceja González y Benjamín Mendoza Cárdenas, entre otras personalidades. El Secretario de Planeación Municipal, Esteban Brito, en representación del alcalde Aldo Macías Alejandres, felicitó a todo el plantel en especial a los estudiantes y docentes que participaron en este proyecto que coloca al Tecnológico de Uruapan a la vanguardia en el trabajo de investigación científica y tecnológica. El Secretario de Planeación Municipal, Esteban Brito, en representación del alcalde Aldo Macías Alejandres, felicitó a todo el plantel en especial a los estudiantes y docentes que participaron en este proyecto que coloca al Tecnológico de Uruapan a la vanguardia en el trabajo de investigación científica y tecnológica. El artefacto fue monitoreado por alumnos del Tecnológico de Uruapan, quienes obtuvieron datos de presión atmosférica, velocidad del viento y otros indicadores. La sonda también fue dotada con un GPS para localizarla y recuperarla al momento de caer, lo cual se estima ocurrió tres horas después de dicho lanzamiento. Esta labor estuvo a cargo de un equipo de rescate. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión.